Lleva muy bien Odegar, 4 para 4, pero sobre todo el esfuerzo que es grande, hay que verlo es el de Rodrigo, porque sale detrás de Odegar. Odegar corre como unos 30 o 40 metros, espera la llegada de Rodrigo, acercamientos y estar dos ocasiones, y lo que es nosotros, no nos hemos todavía... Ha metido en el partido, pero la primera contra la hemos sabido llevar, y hemos definido increíble. Y de mano, de repetición, arriba... No, no puede ser. No, no, es del portero a la mano. Si es del portero... No, pensaba que podía ser de Marcelo. Sí, Marcelo quizá. Y después ese... Atira Rundstram, abre hacia la derecha donde Tavirriens llega, el balón que se sigue paseando... Lo ha dado como yo, Maricic. Lo ha dado como yo, Maricic. Bien, pero bien, por decir bien en esta jugada, bien defendido, viene en bloque metidos atrás, nos sigue metiendo mucho, y sobre todo los dos centrales, Chus y Nacho, fenomenal. Bueno, el Madrid insiste, está muy buena. Fenomenal esta salida. Pita el árbitro. Wright, el disparo final que se marchó al palo, después de una pérdida de balón, el árbitro no pitó mano que pedía Marcelo. Y ojo, se ha hecho daño ahora Nacho, ¿eh? Nacho atrás, no parece. Nacho atrás, vamos a ver. Sacala, que la tuvo también, la tuvo Calli, la tuvo... A ver, hay que ver la jugada, porque mira aquí Nacho, a ver cuándo se hace, puede hacer. No, ahí no. Y luego, oh, la que falla. Vieno de Rosola también tapándolo, aquí es la jugada. Ahí, yo creo, se ha hecho daño el solo, y el que falle clarísimamente la opción es Ryan Kent. Increíble, ahí, la etapa es verdad, a Rosola se lleva un poquito más... Está el colegiado, Bayanis... ...Kagui... ...Lure. Bien. Le dio. ¿Cómo tenía la sensación de que iba a ir a esa portería? Sí, lo tiene claro, me imagino que se lo habrán comentado, cuando tú vas a jugar un partido y sabes que eres titular, preguntan a los porteros dónde puede lanzar un... ...su mejor lanzador, uff, viendo la... Cuidado, el balón cruzado. Dios. Ahí está, ahí, 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 dentro. Nada bien. Paso de la muerte atrás. Arriba, arriba, arriba. ¡Uh, qué mano, qué mano, por Dios! ¡Vamos de Lurin, increíble! ¡Qué buena mano, por favor! Ryan Kent, que era casi gol o gol desde fuera del área, sigue insistiendo en Reynier, el balón. ¡Otra! ¡Otra vez Lurin! ¡Al Ucranian hoy va a costar, meterme un gol! No, no, y eso lo que le hace al portero, sobre todo, es mucha más moral, ¿no? Saber que todo lo que están, todo lo que están tirando, la portería lo está parando. Ahí llegaba ahí Marcelo. Pues va a tener otra. Falta y tarjeta amarilla. ¿A quién le ha quedado la tarjeta? No, creo que a Isco a lo mejor por protestar con otra jugada y la de Marcelo por llegar tarde. Mira qué parada está, por favor. Él no ve a nadie, como el delantero abre las piernas y él sabe dónde va, para dónde Lurin. Espectacular. Y está en la siguiente. Un equipo, este de Rangers, que está a punto de cumplir, atención, 150 años de historia. Lo hará en 2022. Ya se están produciendo muchos actos, por ejemplo, en este partido. El equipo está del área con Isco ha hecho una pared fenomenal y ahora esta jugada que ha venido aquí con Rodrigo también viene de él. Se mete, recibe el balón, aguanta que él es pequeñito. Un gol de Sacala, después de que recuperaba... Cabana del cuero. A ver, ya comentábamos que no iban a pitar, porque no estaba pitando, viéndolo desde aquí de fuera. Yo creo que los jugadores desde dentro, que por mucho que tú protejas el balón, por mucho que el otro te pueda cargar de mucho pujar, no va a pitar falta. Nos seguimos, ellos insisten, te roban el balón, pase y, bueno, golazo, la primera que no puede el único. La ha fusilado, ¿eh? Sí, sí, no ha podido hacer nada. Claudio Reyes, que empata el partido. Qué potencia de todas maneras. El trabajo, la recuperación, la ha realizado Glenn Camara y después para definir Sacala. Muchísima potencia. Se ha logrado batir a Andri. Tanto peligro dentro del área, no se va a dar. Se dio la vuelta. Ahora, disparo de Iten. Este es Iten, paró Andri Lundin. Sí, pero le estorbó lo justito que estaba encima Mario Gila, ¿eh? No le dejó girarse fácil, por eso el golpeo no le sale bien al delantero. Es muy cómodo en esa situación. Más adelantado en la banda izquierda. Le ha dado todo, ¿eh? Y está entendiendo bien el Real Madrid, ¿eh? Ahora en el parón. Está entendiendo que el Madrid está rápido ahora mismo. Digo rápido, no es que estén rapidísimos los jugadores, sino están moviendo el balón muy rápido. Tanto Marcelo como Miguel Gutiérrez, entiende. Entra, arriba, es en el medio. ¡Ah! Antonio Blanco, el rechace que le quedó para Cedric Iten y marcó. Buen centro al segundo palo en una jugada de córner. No despejamos con la contundencia que debemos. Puede ser también el cansancio, el balón. A ver si lo vemos. ¿Le puede dar? No. Creo que no se hablan entre los dos. Incluso para agacharse y dejar que el balón vaya afuera. Y bueno, la verdad que le cae al delantero. También hay que decir que le cae al delantero y la cruza perfectamente, ¿eh? Pues no le da tiempo. No podemos decir nada. Le va a dar tiempo a Iván Morán de incorporarse al partido antes. Antes de que consiguiera aprovechar la ventaja numérica el Rangers. Y va a entrar. Yo creo que, bueno, Luka le ha faltado un poquito. Y cuando ha entrado a Rivas, sobre todo a Rivas, a mí me ha cambiado un poquito todo el equipo. Un pelín y sobre todo con...